Hola que tal mi gente somos agrupación Los Calios y queremos confirmar nuestra presencia este 27 de mayo estaremos presentes en el techado y chaya de su casa de nuestra querida amiga Marta Reina Quisbert, viuda de Vargas y aparte estaremos con el homenaje a todas las mamitas de Bolivia no lo olvides estaremos en la ciudad del alto agrupación Los Calios en tu corazón No querías ya era mentira ¿Cómo podré hoy olvidarme más de tu amor? Ay, traicionero no sufras más corazón no vale la pena llorar por ese amor y no merece tu amor es una basura más del mundo